Hola Hola, ¿qué tal? ¿Por qué no estás comprando en las Malvinas por ahí, ah? No, lo que pasa es que acá encuentro todo O acá más barato Aquí hay mejor atención Sí, más ordenado ¿Seguro que no eres actor? No, para nada La verdad La verdad, la verdad Yo te reto a que vayamos a hacer una prueba para que me muestre que no eres actor Así, pagado por maestro para decir todo esto del speech de los precios bajos ¡Adiós! Ser o no ser Ahorrar o gastar Esa, amigos míos Es la cuestión ¿Qué tal, ah? Precios bajos, palabra de maestro